dos. ¿Qué tal, Racita? Yo soy Milton Constantino y este es su programa CDS Cualquier Día de la Semana por su canal Influencia TV. Por favor, denos mucho amor, suscríbanse, y activen la campanita. Hoy nos acompaña la hermosísima y talentosa Michelle Franco. ¿Cómo estás, Mitch? Yo estoy muy contenta como cada emisión de CDS Cualquier Día de la Semana, de estar contigo, de estar con la chiquis y con nuestro invitado, invitada, o quien toque en la semana en la que esté, que nos la pasamos increíbles. En esta ocasión, pues, tenemos a una, sí, están viendo bien, no, no están viendo mal los que estén en sus pantallas. Tenemos a la doble de Verónica Castro. Dominique, bienvenida. Ay, muchísimas gracias por la gran invitación, chiquitita hermosa, de verdad, estoy muy contenta, muy fascinada, y de verdad, me la quiero pasar genial con ustedes. Ay, qué emoción, Vero, soy tu fan, pero mala noche, mala noche, no. Ay, yo de todas tus... Ay, tus comedias, ay, la de los ricos también lloran. Ay, no sabes cosa. Ay, me acuerdo de esa novela. Ay, no, divina, divina. Pues así era eso. Yo también sufrí. Pero Rosa Salvaje, soy yo. Ay, esa me encantó. No, tú no eres Rosa Salvaje, yo soy la Rosa Salvaje. No, soy yo. No, tú eres la Rosa Amargada. Ah, pero mala noche, no. Estrés, estrés, estrés todo el día, pero mala noche, no. Ay, bienvenida a este programa hermosa, divina. Sí, mi amor, sí, mi amor, mucho. Ay, gracias, mi amor, estoy muy agradecida porque eres muy fan de mis novelas, de mi carrera, estoy muy, muy agradecida y de verdad te agradezco de todo corazón. Macumba, Macumba, la reina del lugar. Ella es bella, igual que una estrella. Macumba, Macumba. Ay, se me fue chiquis. Estoy sorprendidísima porque de verdad, bueno, incluso a mí que no me tocó el cien por ciento la época, digamos, de oro, de lavero, de lavero, sí he visto muchos videos, me encanta ver estos programas antiguos y todo, y estás bárbara, tanto en imagen como en tus articulaciones, no sé cómo decirlo, en tus expresiones. Cien estrellas sobre cien. Sí, yo también te pongo, yo también te pongo bastantes estrellitas, Dominique. Creo que el micro está desactivado, querida Dominique. Ahora sí ya me escucha. Eso es. Ahora sí ya te escucho. De verdad estoy muy agradecido porque, bueno, no creo, es el primer personaje con el que yo empecé realmente dentro del ámbito de los shows nocturnos, digámoslo así, porque yo empecé trabajando en los antros y fue el primer personaje con el que yo empecé, que fue Verónica Castro. Verónica Castro para mí es una estrella icónica, es la, la, ahora sí que una diva de la reina de las telenovelas y creo que, pues, al interpretar o poder caracterizarte del personaje, digamos, en este caso yo de Verónica Castro, para mí es algo admirable, algo respetable, porque de verdad no es nada fácil, simplemente si vamos a hacer las cosas hay que hacerlas muy bien, con todo respeto, porque simplemente estamos hablando de una mega estrella, una, una gran artista y, y pues yo estoy súper contento porque he tenido buenos resultados acerca de mi personaje y, y estoy muy contento y espero que también la gente les esté gustando. Pues cómo no les va a gustar Dominique, realmente estás igualita que Lavero. Ay, 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 que te puedo decir que han ido. No, porque yo, yo hablo de ella, porque pues estoy hablando ahorita de, de Dominique, pero pues quiero que la gente en casita lo tenga muy, muy en cuenta que Jorge Rico es el artista encargado de hacer esta magia que ustedes están viendo el día de hoy, es un show transformista que justamente se trata de traer a la, de, de, de traer todos los, los caracterizaciones para crear esto que ustedes pueden ver. ¿En qué momento nace Dominique, Jorge? Bueno, Dominique nació hace 16 años, este precisamente yo empecé dentro de, de, de los shows nocturnos, este yo empecé primero con, con un personaje drag queen, yo fui un drag queen hace 16 años, la cual me dio la oportunidad de empezar a entrar como un gogo dance, o sea, bailando, pero transformado como drag queen, y ya posteriormente la, la dueña, el dueño del lugar, donde yo empecé, que en ese entonces se llamaba Secret of Night, este me dio la oportunidad de hacer show travesti, pues todos empezamos con, iniciando un show travesti, y realmente pues me dijo, aviéntate porque te pareces mucho a Verónica Castro, yo dije, ay no, yo nunca decía que no, no, y la misma gente me decía, es que si te parece, yo dije, es que no, yo ni en cuenta, entonces el día que yo me atrevo a hacerla, pues yo todavía no me sabía, no me sabía ni maquillar, ni, ni hacer bien empeinado de la peluca, nada de eso, yo lo hacía así, así, como caiga, ¿no? Pero aún así me atreví, me aventé, porque pues no es nada fácil aventarte a un escenario, porque realmente que te esté viendo alrededor de 200, 300 personas, 100 personas, 50 personas, las que sean, creo que, que el nerviosismo está ahí siempre presente, ¿no? Entonces, a pesar de que ya llevo 16 años, los nervios están ahí, y creo que es parte fundamental de un artista, creo que los nervios siempre van a existir, y creo que ustedes como conductores también tienen ese nervio, ¿no? De empezar cada programa, creo que es lo mismo, entonces, creo que para mí esto de empezar a hacer el show, es para mí algo fantástico, y estoy muy agradecido con la gente, que realmente les ha gustado mi personaje, y todo lo que hago, ¿no? Oye, Dominic, cuéntanos, ¿cómo fue, cómo fue esta transición? ¿Me escuchan? Sí, 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 ¿te escuchó? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo fue esta transición, cómo fue esta transición de, de hacer, bueno, sigues haciendo los shows, pero, pero de convertirte de gogo dancer, este, allá un personaje, no quiero demeritar, pero realmente la caracterización de un, de otra persona, pues, requiere un poquito de más trabajo, hay que estudiar a la persona, hay que estudiar al artista, los movimientos, la voz, las gesticulaciones, el mal anoche, no, este, ¿cómo fue esa transición? Exacto. Pues, mira, si es una transición, si es una transición totalmente diferente, si es, cuesta mucho trabajo porque de ser gogo dancer o drag queen, este, pues, nomás te parás a bailar, cosas, el maquillaje y todo eso, pero ya al darte el show travesti o el show de Verónica Castro, si es de estudiarlo, prepararlo, ver gesticulaciones, cómo mueve la boquita, los ojos, la cabeza, las manos, las piernas, creo que yo ya tengo muy estudiado el personaje, aún así no dejo de ver videos de Verónica Castro, porque tengo que buscarle que debe de tener algún detalle, algo más exa que darle al personaje, entonces, sí, el personaje, este personaje para mí fue muy difícil de estudiarlo, pero realmente logré el objetivo ya poderla estudiar, presentarme en un antro, salir como Verónica Castro de ay, 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 pero sí, sí es muy difícil, pero creo que nada es imposible, solamente es preparación y realmente si te preparas mucho, creo que las cosas salen a flote y das un buen resultado. Me encantas, me encantas, me encantas. Qué increíble, por cierto. Gracias, Verónica. Cañón, yo desde que entró, lo dije. Pues miren, la verdad, sí me ha costado mucho trabajo maquillarme de Verónica Castro, no les miento, antes de entrar al aire con ustedes, yo empecé a maquillarme a las seis y cuarto, no, sí, seis y cuarto casi, no, siete y cuarto, perdón, siete y cuarto, dije, no, ya voy a entrar al aire, pues rápido me maquillé y dije, a ver si salgo bien y sí, lo logré. Qué talento, además de que ya sé que le agarras la práctica y lo haces de volada. Además, todo este talento que tú tienes te ha llevado a grandes escenarios, no solamente en shows, también en televisión, sabadas o estrellitas, callejeras, sabe, en donde fuiste a tercer lugar en este programa. Sí, mira, el año pasado se podría decir que fue el último programa que estuve en televisión, que fue en Ponle de Noche, producción de TV Azteca, este, y de verdad, yo veía el programa, yo veía a todos los que concursaron, yo decía, ay, cómo puede ser posible, ay, no, cómo crees, que no sé qué, ¿no? Pero ya después cuando me llega la invitación del programa de que yo, este, pueda presentar mi personaje de Verónica Castro, dije, pues va, si llegan las, las, las oportunidades a un pueblo o algo, ya que aprovecharlas. Y la aproveché, yo me fui a concursar y todo, y yo dije, pues vamos a ver qué, qué sale, ¿no? A ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y en cada programa que yo me presentaba, este, los del jurado, Verónica Macías, la vecina, el compayazo, este, ¿quién más? Pues varios que estaban ahí de juez, pues cada que yo me presentaba era una impresión para ellos, porque decían que venían a Verónica Castro, y yo, la verdad, pues, yo personalmente no la he conocido, para mí sería un gusto conocer a la señora en persona. Me ha escrito en redes sociales, sí, me ha felicitado, y, y me ha dicho que me veo maravillosa, me veo muy guapa, que está muy agradecida, pero, este, pues para mí sería un sueño, y sería algo fantástico poderla conocer, y, y que me diera sus, sus secretos de, de, de show, y todo eso, ¿no? Pero, ya al saber que ella me escribe, y me mensajea, me pone aunque sea un hola, te ves divina, creo que con eso para mí es una motivación de que tengo que echarle ganas, porque a la señora le ha gustado el resultado que, de mi parte, yo tengo, ¿no? Creo, creo que, creo que. Seguramente, ¿qué le dirías si la tuvieras de frente? ¿Qué haría? No, hombre, creo que. Era niñito. Sí, me agarré, no, me haría pipí, creo, de la emoción. Me haría pipí de la emoción, pero, pues, yo creo que como fan, yo la abrazaría, le diría, ¿sabe qué? La, la, la admiro, la amo, creo que yo la hago porque realmente me encanta y me gusta su trabajo, pero, sí, yo estoy súper contento, y, y les, y le hago otra vez hincapié del programa. Pasaba cada programa, iba yo a grabar, a grabar, a grabar, a grabar, a grabar, a grabar, y, y, y siempre pasaba yo a cada, pasaba a la siguiente ronda, pasaba, pasaba, hasta que llegó un momento en que hubo un concurso como de inflables, a ver qué tanta habilidad teníamos al correr, meternos a los, a los inflables para, para así, es un relajo, ¿no? Y lo logré, y, y, y eso me dio al pase a la final, ya pasé a la final junto con el chavo que hizo a, a a Cantinflas y a José José, fuimos los tres que pasamos a la final. Realmente, pues, yo sentí, yo vi que di un buen trabajo en la final, pero, pues, no, no me dieron, ahora sí que gané, porque mucha gente dicen que yo era para ganar, pero, pues, muchos me dicen que soy el rey sin corona, ¿no? Pero no tanto porque, sí gano que, bueno, pero creo que el ganar el hecho de haber estado en un programa y llegar a la final, y eso para mí me da la satisfacción y estoy contento saber que pertenecía a un proyecto, y, y de eso me siento alagado y estoy muy contento, entonces, un tercer lugar para mí es lo mejor, entonces, no importa en qué lugar que eres, creo realmente lo que importa es que sepas hacer tu trabajo y que la gente sepa y que vea dónde podemos llegar, y creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, este, yo soy muy feliz. Completamente. Y, 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 sí, y voy por más, y, 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 y a ver, ahí voy, y de verdad estoy ahí rascándole ahí a la producción de el programa El Retador, que es de, de Televisa, entonces, este, no les miento, hace apenas unos, unas, unas horas, este, mi amigo, mi compañero David Vázquez de Parodiando, me pasó el contacto de la producción de El Retador, entonces, este, pues, voy a ver si me comunico con ellos, para ver si hay alguna posibilidad de, pues, poder hacer un podcast, si, no, a ver qué puedo yo llegar a hacer ahí, ¿no? No se termina el sueño, al contrario, hay que echarle los kilos, rascarle, rascarle hasta que llegue a la oportunidad necesaria, ¿no? Pues, mientras, mientras, mientras haya vida, mientras haya, mientras haya vida, yo creo que no hay otra cosa que hacer más que estar ahí dándole y dándole y dándole hasta llegar a donde queremos llegar. Tu trabajo, Dominic, tu trabajo haciendo este homenaje a una gran estrella, pues, es la diva de las telenovelas, es, es de las pocas divas que nos quedan realmente de, de, de hace mucho tiempo, es el que realmente ella te reconozca, que sepa quién eres, que te aplauda, que te, que te escriba, pues, qué mayor, qué mayor bendición y qué mayor premio quieres con eso. Creo que ese es el gran premio de un artista, ¿no? Yo digo que hasta de los más reconocidos, hasta los que realmente somos, digamos, estrellas callejeras, que tenemos talento, pero no somos realmente reconocidos por la gente, digámoslo ya a nivel pantalla o a nivel sobre un escenario, pero realmente creo que la lucha debe de ser así constante, entre más constante y perseverante sea uno, creo que el resultado llega así solo, ¿no? Entonces, yo sigo echándole ganas, este, le voy a echar todos los kilos y de verdad para mí, pues, el aplauso y el aplauso y el cariño de la gente creo que es lo que nos alimenta a cada imitador, a cada artista, porque sin aplauso y sin gritos y sin, y sin llanto, creo, de la emoción de que nos llegan a ver, pues, que el artista no podría existir, ¿no? Entonces, creo que el artista estamos hechos gracias a la gente porque realmente le gusta nuestro trabajo, así como yo amo el trabajo de Verónica Castro, creo que así la gente ama nuestro trabajo, creo que este es una cadena, ¿no? Yo amo el trabajo de mi artista favorita, que es Verónica, como el público ama mi trabajo, entonces, eso es una cadena y, y eso es para mí emocionante, porque cada antro que, a donde yo voy, tú sí me dicen, te pareces un montón a Verónica Castro, y yo, ay, ay, no me digan eso. Wow, Jorge, eres un gran artista, de verdad, nos sentimos bien afortunados por haberte tenido el día de hoy en esta entrevista, te agradecemos mucho, pero quiero pedirle un favor bien especial a Dominique. Dominique, ¿nos puedes ayudar a cantarnos un pedacito como Verónica Castro? A ver, que es bella, igual que una estrella, ay, ay, macumba, macumba, hasta ahí quedó. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Dominique. Es que me agarras con el gallo, pues. No hombre, muchísimas gracias Muchas gracias por estar aquí con nosotros No, de verdad estoy muy agradecido Con ustedes por la pequeña invitación Que esto es Agradecimiento porque de verdad Ustedes dan espacio a la gente que Realmente nos dedicamos a la invitación A lo mejor no a la invitación, a lo mejor Hay otro tipo de talento que son Cantantes, sean bailarines Sean Sean conductores Creo que es un espacio que ustedes le están dando la oportunidad A la gente que realmente Tienen talento y eso es muy agradecido Y de verdad, gracias a ustedes Gracias por permitirme estar aquí en su programa Y de verdad, les deseo el mejor éxito del mundo Y de verdad, lo mejor de lo mejor Y de verdad, muchísimas gracias Te mando un besote, muchísimas gracias a ti ¿Nos puede recordar tus redes sociales para que la gente Te siga? Mira lo que sí Mis redes sociales son Jorge Rico en Facebook Jorge Rico en Facebook Estoy como Jorge Rico Dominic y la Diva En Instagram estoy como la Diva Dominic y la Diva punto Algo así O Dominic y la Diva Y en TikTok como Dominic y la Diva Perfectísimo Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Les deseo lo mejor Y de verdad Mucho éxito y mucha suerte a todos mis colegas Que nos dedicamos a esto Al arte de la invitación De verdad les deseo el mejor éxito del mundo Y hay éxito para ustedes también Mucha luz Muchas gracias a mí Gracias por favor Gracias Gracias Michelle, Franco Gracias Milton Y gracias a todos ustedes Gracias a ti Guau, qué buena entrevista Mitch Qué impresión, no Mil Qué impresión ver a Dominic Pero se parece muchísimo O sea, todas las gesticulaciones Yo he visto a varios imitadores Pero de verdad O sea, ella sí tiene todo O sea, todo así Digo, no sé cómo lo haga Pero es impresionante ¿Qué estudio tan grande debe tener Para hacer todo ese control Y tener esas Tanto las gesticulaciones Como la forma de hablar O sea, de la forma de vestirse De maquillarse Guau, estoy No, y aparte Y aparte maquillarse Maquillarse es súper rápido Yo quiero ese don también De maquillarme rápido Yo me tardo en ponerme la pestaña Y la chiquis ¿Cómo estará? ¿Cómo será de rápida Para maquillarse? Aquí viéndolos Yo creo que Yo empiezo ¿Qué onda chiquis? ¿Cómo eres para maquillarse? No, pero aparte Ya hubieran hecho Una parodia De Rosa Salvaje Y la manina Tomasa Así con Mal Un día inviten a la Maldita Lisiada Maldita Lisiada Ya nos hace falta Ay chiquis, hermosa Gracias también Por acompañarnos En esta emisión De CDS Cualquier día de la semana Gracias a todos Por vernos No olviden suscribirse Darle me gusta Activar la campanita Dejar sus comentarios Y también es muy importante Que compartan Si les gusta Para que llegue más gente A vernos Y para que podamos Seguir aquí nosotros Con ustedes Mucho, 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 mucho tiempo Los queremos Y nos vemos pronto Saludos, hermosas Las quiero Ella es bella Igual que una estrella Macú